Y estamos aquí con el doctor Pablo Díaz Cisneros, jefe del PAMI Tandil. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, como siempre, cada vez que viene Pablo van a llegar preguntas que no sé si vamos a poder hacer todas, pero una tiene que ver con el tema de la renovación automática de autorizaciones para medicamentos gratuitos de PAMI. Mucho hemos hablado de esto. Bueno, es un pasito a favor de los jubilados. Contanos de qué se trata. Bueno, en realidad es un paso bastante importante porque una gran cantidad de las consultas que hacen en forma personal los jubilados que van hasta la agencia tiene que ver con esto. Entonces, cuando empezamos, esto empezó como una prueba piloto, ¿no? Tandil fue una de las ciudades elegidas para esta prueba. A partir de esta prueba que se hizo en Tandil, como en otras ciudades del interior del país, determinaron que esto se iba a implementar ya en forma oficial. Y la verdad que estábamos haciendo entre 35, 40, 50 de estos trámites por día que aparecían en la agencia. Y, bueno, los primeros sorprendidos eran los afiliados cuando directamente... Porque, ¿cómo va a funcionar ahora, Pablo? Claro. Porque, claro, el medicamento tenés que ir todos los meses. Claro. No, 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 no. Pues, en realidad podés renovar cada tres meses o cada seis meses, dependiendo un poco de lo que el profesional, el médico de cabecera indique. Pero, de todas formas, en este momento, lo que se hace es que todos los medicamentos que ya venían indicados desde antes por el profesional, en este momento, cuando tiene que hacer la renovación, no necesita concurrir a la agencia porque ya en forma automática ha quedado renovada. ¿Y cómo haces? ¿Vas directo a la farmacia? Vas directo a la farmacia. O sea, con la, por supuesto, vas directo a la farmacia y retirás de acuerdo a la receta que entregaste oportunamente. ¿Tiene que ser la misma farmacia o está eso sistematizado y podés ir a otra? No, 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 porque las farmacias tienen un sistema informático que justamente les permite la validación de cada afiliado y entonces, de esa forma, pueden tranquilamente retirar el medicamento. Lo que tiene, hay que hacer la aclaración que cuando hay un medicamento nuevo, vamos a suponer que el profesional, que el médico de cabecera decide hacer un cambio de medicación o es alguien que por primera vez va a tomar ese medicamento. Bueno, entonces sí, primero va a tener que pasar por la agencia para dar de alta ese medicamento de uso crónico. Una vez que ya ha estado de alta como medicamento de uso crónico, dentro de los que están excluidos, en este caso, digamos, de pago, o sea que están con una bonificación del 100%, ya sea tanto por subsidio como sea por discapacidad, etcétera, bueno, entonces ya no van a tener que... ¿Y eso ya está implementado? Sí, 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 ya está implementado. Bueno, porque además es doble. Primero que no tiene que ir el paciente a buscar otra vez la receta, a esperar, que es un engorroso. Y después que cuando vas, no sé, vos que sos médico, los mismos médicos te dicen cuando hay un lugar que hay muchos pacientes, que hay virus, que por ahí te contagias, o sea, evitas también eso. Y evitamos todo ese tipo de cosas y además justamente también el tema del hacinamiento de la gente, porque mirá que la agencia tiene 20 por 60 metros más o menos y sin embargo nos queda chica. El doctor Pablo Díaz Cisneros, invierno, vacunas contra la gripe para jubilados y otros servicios que tienen que ver con la época invernal justamente. Bueno, justamente, la vacuna antigripal, bueno, está disponible, la primera tanda de vacunas se fue rápidamente justamente porque había una alta demanda, así que se pudieron aplicar, pero de todas maneras ya nos estaban informando que había alguna falta y que a ver qué es lo que estaba pasando y están llegando esta semana lunes, ya están empezando nuevamente a estar disponibles en la farmacia, esto para darle tranquilidad a la gente que no se van a quedar, no se va a quedar nadie sin vacunar realmente y la vacuna está disponible de forma totalmente gratuita y que para aquellos que tienen más de 65 años no necesitan ni siquiera la orden médica, o sea, ni la receta ni la orden médica, sino que también se aplica directamente. ¿Hasta cuándo es aconsejable esperar, digo? Bueno, yo creo que siempre digo lo mismo, ¿no? Las zonas frías uno quiere que se aplique cuanto antes, ¿no es cierto? Y en otras zonas uno puede esperar un poco más, pero lo que quiero decir es que uno siempre está a tiempo de poderse vacunar, lo ideal es ya para antes de que llegue la temporada de invierno, o sea, a partir de lo que es la estación de invierno, lo preferido es estar vacunado. Está el doctor Pablo Díaz, con nosotros, seguimos hablando en el próximo bloque, han llegado algunas preguntas que se las vamos a hacer al doctor, algunas las podrá responder ahora, si no otras probablemente, como ha hecho en algunas oportunidades, se lleva tarea para la casa y después nos consta que se ha comunicado desde PAMI hasta él mismo. Exactamente. Hacemos la pausa, rápido, rápido, ya ven. El doctor Pablo Díaz Cisneros, jefe del PAMI Tandil, para seguir charlando, bueno, acerca de diferentes temas. Muchos mensajes que llegan, chicos, estoy indignada, estoy con bronquitis, el médico me manda a hacer una placa, fui al hospital y de ahí me mandan a PAMI, de ahí a la clínica San Marcos, de ahí a Peselis, ¿le parece normal todo el recorrido? Dice, vergüenza ajena, dice Cris. Sí, le contesto. ¿Es normal este recorrido, doctor? No, no, ese recorrido no es normal. El tema, sí hay algunas cosas que son, yo creo que son para solucionar, que no las podemos solucionar nosotros desde acá, pero estamos justamente tratando de buscar cuál puede ser la vía de solución. Que, como se ha hecho el convenio en su momento, los pacientes del hospital tienen que ir a hacer la radiología programada, no las urgencias, ni lo que está en internación. Tienen que hacer la radiología programada en prestadores que no están dentro del hospital. Pero no tiene que venir a PAMI. Eso no es cierto. Eso es, de pronto, por ignorancia de parte de alguien de la institución, generalmente alguno de los profesionales que puedan ser actuantes. O para sacarse el problema de encima, vayan a PAMI. Lo que pasa es que es más fácil decir vayan a PAMI porque ahí le vamos a contestar todo, lo cual es cierto. Cualquier duda que tengan se la vamos a responder nosotros, eso también es verdad. Pero no quiere decir que tiene que ir a PAMI. En realidad el tema es, tienen que ir... Tiene que ser una derivación directa. Por supuesto. Es que en realidad es así. Tiene que ir o a Clínica Chacabuco o, en el caso, Clínica San Marcos. Dependiendo, por supuesto, cada afiliado tiene lo que se llama un árbol prestacional, donde realmente sabe, o por lo menos tendría él o algún familiar, así como de pronto en otras obras sociales tiene lo que llamamos la cartilla. Bueno, es una especie de cartilla, lo mismo. ¿Dónde te toca? ¿Dónde? A dónde le toca y entonces uno sabe perfectamente a dónde tendría que ir. Claro. Eso es un poco... Pero es importante que cada jubilado sepa para cada prestación a dónde tiene que ir. Claro. Eso si va al PAMI, digamos, ¿le dan un árbol de prestaciones como...? Es psicológico, o sea, el árbol prestacional y se le imprime y lo lleva. Si lo quiere, lo pide, lo necesita, se lo vamos. Claro, pero después cuando hay una urgencia o no hay urgencia, tenés que hacerte una placa a decir, bueno, me toca San Marcos... Uno ya sabe a dónde le toca. Exactamente. Eso sí, podríamos decir que como cualquier otra obra social, que uno en cuanto sabe a dónde tiene convenio y a dónde no para hacer las cosas. Bien. Más mensajes. Los medicamentos que van con recetario rosa, ¿también se renuevan automáticamente? Sí, sí, también tiene renovación automática. Lo que yo entiendo también en esta cuestión es que hay que ver si la farmacia le pide. De todas formas, eso yo no lo puedo contestar acá porque la verdad que no tengo esa información, pero sí, por supuesto, me comprometo que la podemos averiguar. Me llevo la inquietud. Todo medicamento que está considerado dentro de la lista 4, o psicofármaco, debe ir con una receta por duplicado. Que cuando está disponible, que en general está disponible, es la receta rosa, se hace con esa, si no puede ser en un recetario común que consigne nombre, apellido y documento. Puede ser que si tiene que retirar, le pidan que por cada envase, que generalmente dura un mes, dependiendo de la medicación, tenga que llevar una receta rosa que sea realizada por el médico de cabecera. Lamentablemente, eso... Bueno, te lleva la inquietud. Claro, eso es una inquietud que lo vamos a averiguar. Y le damos el número así que se quede... La primera, perdón, pero eso seguramente lo puede responder perfectamente bien. El colegio de farmacéuticos. El colegio de farmacéuticos directamente se le manda esta pregunta, ¿cómo lo están haciendo? Perfecto. Acá hay un mensaje que no lo vamos a poder responder porque hay una palabra que no entendemos, pero por lo menos lo leemos a ver para que se va. Hola chicos, ¿pueden preguntarle al doctor si es correcto que me cobren por un PAC, dice, no sé, PAC de laboratorio? Bueno, yo desde el punto de vista médico no entiendo. Que es un PAC de laboratorio. Así que entiendo que a lo mejor dentro de los laboratorios a veces pueden tener alguna especie de forma de comunicación interna por la cual le dicen PAC a algo que ellos saben que contiene varios sistemas, ¿no? Pero de todas maneras no hay que... Perdón, no hay que circunscribirse tanto en si es un PAC o no es un PAC o cómo se llama, sino que al laboratorio no le deben cobrar nada. Bien. Ese es el tema. Claro. Y si no que lo... ¿Qué hablen conmigo? En PAMI. Que hablen conmigo, que vengan a hablar, si yo recibo a todo el mundo que vengan a hablar. Está buena esta charla porque digo, hacen también a cosas que por ahí Pablo decís, bueno, esto hay que mejorarlo, esto me... Perdón, acá lo aclara, un PAC, un PAC a Nicolau. Ah, bueno. Si lo pueden cobrar por un PAC. No, 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 pero eso es diferente porque un PAC no es un análisis de laboratorio, sino que es un estudio anatomopatológico. Para la gente que no entiende, todos los estudios de laboratorio los realizan los bioquímicos y los técnicos que son auxiliares del bioquímico, ¿no es cierto? Que es el que controla además todo eso. En este caso lo hace un médico que es un anatomopatólogo y eso va por reintegro. Esto quiere decir que si lleva el PAC al patólogo, igual que si lleva un PAC, es una especie de biopsia. Para ponerlo de alguna manera. Entonces, ahí lo que tiene que llevar, es cierto, va por reintegro porque los patólogos no están inscriptos en PAMI. Así como algún otro tipo de especialidad puede ser que no haya decidido. No, 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 no. Esto es así, por lo tanto, ¿cómo es el sistema? La persona va y lo abona y con el recibo la reintegra. El reintegro no lo tiene que venir a pedir a PAMI. Por ejemplo, en el caso de los que están capitados en la clínica Chacabuco, tienen que pedir el reintegro directamente en la clínica Chacabuco. Se lo reintegra y se lo reintegra muy rápido. Esto es así. En el caso del hospital, creo que es una vía totalmente interna, es diferente. Porque lo hacen ahí. Claro, pero de todas maneras, ya les digo. Claro, no, si no están adheridos ningún patólogo. No, por eso. ¿Qué pasa con el acto profesional bioquímico, que le llaman así en los laboratorios? Acto profesional bioquímico y eso lo suelen cobrar. PAMI no tiene contemplado que la ciudad no tenga que pagar nada en el laboratorio, porque los laboratorios están adheridos, por supuesto. Fernanda nos ha escrito por una prótesis que está esperando. Se lleva el mensaje, Fernanda, el doctor Díaz Cisneros, y desde PAMI te van a estar contestando. Sí, además, le digo que desde que está esperando, lamento que sea tanto tiempo, yo todavía no cumplo un año en la agencia y muchas de estas cosas estamos tratando de que se aceleren lo máximo posible. ¿Qué se hace, digamos, cuando ha pasado tanto tiempo? Bueno, generalmente lo que nosotros hacemos en forma permanente es reclamar cada caso que tiene esta demora, porque pensamos que, lógicamente, la gente necesita las cosas en el momento en que están indicadas. ¿Esto es así? Sí, sí, claro. Si quiere venir a hablar conmigo personalmente, ella o algún familiar a la agencia, vemos su caso y vemos qué es lo que podemos hacer. Igual me lo llevo. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El doctor Pablo Díaz Cisneros. Pasó aquí por la ciudad.